bueno amigos bienvenidos a la segunda jornada de esta sexta división y vamos a buscar un rival directamente estamos vale de lo peor no tiene contrato y además están cansados ya que vamos a poner el contrato y vamos a a cambiar a la plantilla de gala primera jornada para atrás queremos ir para adelante vamos a evitar seleccionar la plantilla y ponemos la normal están todos a la 29 que es lo que toca para afrontar un partido con galantías valoración 84 química 100% buscamos el rival para esta segunda jornada no me acuerdo de cambiar el no me acuerdo de cambiar el equipo fútbol club catalán nos enfrentamos tal vez a un independentista tenemos aquí una evaluación de 85 con una delantera plagada un medio campo igual una cosa que está bien una química de cien por cien vale te iba a decir porque veía del madrid veía de arsenal porque son todos franceses y bueno pues vamos a ver porque evidentemente estamos muy rápido estamos muy rápido el balón queda sueldo vamos a jugar con el figuritas está con ganas de dar guerra atención porque sale al corte y aleja el peligro tú lisa activa decidió capitado menuda jugada para empezar bueno sin duda una torpeza en este caso grandísima del delantero manolo el foro del juego era evidente vien antoñito ahí ahora tiene que estar un inalámbrico bruno Voy a ir con cuidado con este Porque Toliso Está en disposición de disparo Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida Juega con Aduri Eso es gol casi cantado La saca el botón Coque, como le he disparado Tengo que buscar el pase fácil Tengo que buscar ahí El pase fácil Dembélé Allá va Buena acción evitando el peligro Coque Dembélé La ocasión está ahí Y pierde la posesión Uy, balón que queda suelto Diego Aspa Están fallando los pases En última instancia Se la vuelve a entregar Corta el pase y puede haber contraataque Diago Aspa Aduri Uy, madre mía La que acabamos de fallar Aspa La que acaban de fallar Aspa Dios mío Que buena pelota ha puesto Coque verde el córner Ese remate de cabeza Ha sido más bien un despeje Y que lo digas Y que lo digas Más que crear peligro Lo ha alejado Coque Tiro peligroso Coque va a ejecutar el torneo Pelota arriba de Coque verde la esquina Cuelgan la bola al área Pero lo despejan Aleja el peligro de cabeza Será banda Jiménez Coque Ay, Dios mío No me esperé Que ese balón me llegase Sobre todo de esa manera Teo Hernández La jugada lleva peligro Mal pase Saque de banda Pasa por la banda Para ganar Metra Eh, no mal pase No ha sido su mejor centro El balón se va por bastante La pelota ha rebotado en la defensa Y la van a poner en juego Desde el lateral Coque Bruno Carvajal Juega con Aduri Peligro, peligro Canté Menuda autopista en esa banda Dembélé Se acabó la ofensiva Y ahora juega el rival Carrasco Dembélé Juega con Aduri Carvajal Entra en zona peligrosa Ay, qué mal remate De Carrasquito Bueno, qué falta te va a decir Río, macho Desde ahí le pueden hacer Un auténtico roto No sé quién chuta ahí Saca No era fácil atrapar ese balón Pero no se ha arriesgado a despejar Dos minutitos de tiempo añadido por delante Dos minutos y yo creo que está bien Entre dos y tres Habría añadido yo Coque resurrección Dembélé Se cabrea Dembélé Cuando le pitan Bueno, cero, cero Yo creo que al final Nos está faltando el gol Nos está faltando el gol Bueno, Paco se reanuda El juego en el Wanda Metropolitano Veremos qué ocurre Uf, falta ahí justo Casi, casi En el mismo sitio de antes Bueno, veremos qué va a hacer Nosotros hicimos el ridículo Qué mano metió Qué hilo, Navas Jugada ensayada Magnífico saque Uf Uf Muy bien el Cazerbero Pero aquí seguimos sin goles Diago Aspa Juego usted, por favor No, no, por favor, usted Faltaría más Juega con Adurid La ocasión está ahí Corta el pase y puede haber contraataque Hago la leche Uy Si me sale el recorte Paco no te despistes Ahora que puede llegar el contraataque Intercepta el pase Bruno Desde ahí podría incluso tirar Oh Tolizo El balón cambia de dueño Tu seguridad Ahora el juego No, no, Río No Esa ocasión Se va al traste Por posición antirreglamentaria Aunque habrá que verlo Sí, señor La jugada era peligrosa Menos mal que ha acertado Perfecto, hermano A pie de campo Podría haber una buena ocasión Uf Dios No puedo, eh Buen pase buscando la espalda defensiva Y se lanza el ataque desde la banda Venga, qué partido Conexión perfecta Peligro, peligro Uf Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Ay, joder Por favor Qué partido estamos viendo Fekir Tolizo La casete Vaya jugada Podría ser peligrosa Carrasco Según mi reloj Estamos a 20 minutos Y ahora que el colegiado señale El final del encuentro Marcelo controla el balón En la banda Sale para evitar sorpresas Sale para evitar sorpresas Otra vez se la va La casete Entra en zona de peligro Que bien buscó el hueco Carrasco Carrasco A Durif La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Corta la jugada Con una buena intervención Va a buscar los apoyos De sus compañeros Carvajal Coque No consiguen encadenar Tres pases seguidos Fekir Atención Diez minutos Le quedan de vida Este encuentro Diez por tanto Para que se Ha visto bien A su compañero Marcial No debe fallar Esa Rechaza El portero Bruno Acercándose Con el balón Controlado A las inmediaciones De la portería Contraria Donde Se la ha quitado A Durif Entre El guardameta Se hace con la bola La que acabó De fallar ahora Ahí puede haber Una oportunidad La que acabó De fallar ahora Salió demasiado pronto Y es fuera de juego Una lástima Una lástima La jugada Tenía muy buena pinta Chapo Antonio Eso sí que era noticia Oh Bueno habrá que verlo repetido A mí sinceramente No me ha parecido Yo tampoco lo he visto claro Manolo a mí no me mires Tendremos que esperar A la repetición Lo que está claro Es que han desperdiciado Una grandísima oportunidad Gracias por el quite Antonio Perfecto Tío ¿Cómo pega eso En el palo nene? Marcelo tiene a su disposición Una banda entera Pero chico Verde ahí es imposible ¿Cómo pega el palo nene tío? Otra ocasión perdida Cuando el partido Se atasta A cero tantos Parece que ya cuesta El doble marcar La que ha fallado Al último momento En el palo El colegiado Da por concluido El encuentro Al cero 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 Madre mía Qué partido nene Qué partido De locos Qué partido de locos Quiero ver La repetición De la última Si es que está No sé si estará aquí Al póster Quiero verlo Repeticiones del partido La última Al póster De Carrasco Vamos a ver Un momento Porque Esta de Carrasco Ha sido Buenísima Que yo creo Que tenía que ver Parada con el pecho Bueno Se le iba muy alta A lo mejor Aquí en el chufa Tío Además iba fuerte Tío Iba muy fuerte Se la comía el portero Y pega en el palo Macho Vaya tela marinera Vaya tela marinera Pues un puntito solamente Y una jornada Que perdemos La verdad que Bueno No se puede Hacer No estamos consiguiendo El gol No estamos consiguiendo Marcar Cero a cero Uno de los pocos O de los empates A cero goles Creo que es el primer empate A cero goles Que hago en toda esta serie Pero bueno Nosotros lo dejamos aquí amigos Continuamos Ya sabéis En el siguiente vídeo Un saludo De Star Islanders